hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y el día de hoy les estoy trayendo un nuevo haul pero un poco diferente en el sentido de que no es lo que yo normalmente muestro digamos en mis vídeos de compras aquí en este canal o enseñe esas cosas rara vez o sea no tan seguido digamos así me refiero a la ropa ropa para mí y ropa para mi hija que tiene dos años y este como me llegó bueno me llegaron algunas cosas que yo compré en fashion nova y este para mí y luego le compré ropita para mi hija dije por qué no hacer uno hall separado digamos así no mezclar a todo esto con el maquillaje digamos así o cosas de belleza dije puede ser un corto ojo así que si les gustaría ver qué me he comprado que le he comprado a mi hija obvio quédense a ver este vídeo y bueno creo que primero voy a enseñarles qué es lo que me compré en la página página de fashion nova no es la primera vez que compro en esa página será creo que la tercera vez tal vez no me acuerdo y creo que las veces anteriores también les enseñe las cosas que había comprado a todas las veces he comprado pantalones y creo que en todas las veces alguna blusa ya no me acuerdo si encuentro esos productos los productos que yo me compré porque fue yo creo que noviembre o por ahí que compré eso creo que igual y en black friday o cosas así entonces si todavía los encuentro en la página de fashion nova les dejo los enlaces a esos productos porque fashion nova va digamos que renovando si se puede decir así a lo que ofrece en su página y entonces no siempre uno después de un tiempo puede encontrar los mismos productos pero pueden encontrar obvio cosas este muy parecidas fashion nova vende diferentes cosas empezando por los pantalones también blusas vestidos zapatos me parece y accesorios yo creo que también bueno tienen una y mil cosas realmente a precios bastante bastante accesibles diría yo este no digamos que las otras veces no no me había desilusionado o decepcionado con lo que yo había comprado a para el precio está bien no es algo así de que digas este no sé este pagué dos mil pesos por el pantalón y parece de doscientos pesos no es así o sea y yo esté ahora sí que ya ni me acuerdo cuánto me he pagado por lo que yo he comprado pero este por decir que la calidad está bien para los precios que tiene esa esa página o al menos de las cosas que yo he comprado verdad no puedo hablar sobre todo lo que vende esa página y pues nada entonces este primero bueno aquí la bolsita primero la primera prenda que yo compré fueron nomás tres cosas que no van a ser aquí 30 mil cosas pero fue esta blusa que me están viendo puesta trataré de dejarles una imagen este si me la tome o sea ya sea este después de grabar este vídeo me tomo una fotito así de rápido o si me tomo con esa blusa en algún lado una foto pues también se la se la subo bueno se la público aquí pero bueno es una blusa muy sencilla no me voy a alejar mucho sencilla en el sentido de que no tiene muchos detalles o algo así pero es estilo peplum esto del color marrón o café como sea que lo quiera llamar como unos cuadritos por decirlo de color beige o blanco no sé no me parece blanco muy blanco pero por decir blanco mangas así muy bonitas tiene un resorte aquí cada manga tiene resorte en la cintura en la blusa en sí no se abre la cintura está cerrada digamos así y tiene como un lacito que se amarra pero si ustedes de desamarra no este no pasa nada este no se va a abrir digamos la blusa eso sí esta blusa este viene muy abierta aquí es decir este yo la cosí este porque bueno al menos que les guste así digamos así porque no es mi estilo pero si quieren que todo se le vea pues van a tener que ponerse este una sale con la de debajo un crop top o lo que sea que sea de su gusto verdad pero este digamos y yo cosí para que no se me esté abriendo la blusa y es muy muy bonita realmente yo quería desde hace como dos años a una blusita a café y no encontraba en ninguna de las tiendas incluyendo h&m como que no no traen mucha ropa café tal vez este o lo que sea pero bueno y está cuando la vi me encantó me encontró el color me encantó el modelo me gusta mucho tanto las los vestidos como los este las blusas estilo peplum me quedan muy bien es un modelo digamos o un estilo que me es más fácil comprar en cuanto cuando es se trata de comprarse en línea por lo mismo por cómo es en mi cuerpo no puedo comprar ropa recta blusas o vestidos o lo que sea rectos porque no me van a quedar yo tengo mucha cadera menos cintura y también menos aquí arriba entonces estilo peplum me queda genial y se me vea muy bonito eso creo yo y a mi esposa le encontró esta blusa todo digo espero encontrarla todavía en la página de fashion nove y dejarles el enlace por si les interesa si yo lo recuerdo bien no había otro color este no más este solo este porque luego fashion nova tiene las mismas cosas de diferentes colores incluyendo blusas o pantalones pueden ser dos tres cinco o seis colores lo que sea verdad pero esta creo que no más tenía de un solo color y bueno los otros a las otras dos cosas vienen aquí ya me las probé para poder decirles también qué tal es que mis impresiones me compré dos pantalones es gris hay todo viene muy bien empaquetado en su bolsa y viene con etiquetas la blusa ya no viene con etiqueta pero es la talla 2x creo que yo me hubiera podido comprar una x pero creo que me compré la de 2x por cualquier cosa es para que no o sea para que tuviera más espacio en la cadera más que nada y bueno este pantalón es así también digo espero encontrar las imágenes de estas prendas para dejárselas pues es así es un pantalón gris simplemente gris oscuro este es talla 3x pero si yo recuerdo bien decía que este pantalón a corre un poquito más chico pero no tenían talla más grande que la de la 3x entonces me arriesgué porque me gustó muchísimo el modelo el estilo lo que sea como se le veía a la modelo este y si corre más chico de lo que corren digamos otros pantalones 3x que yo tengo de la misma marca o sea si me queda pero queda más digamos así y este tiene este como se llama 80% de algodón y es un estilo bob tal vez o como llamarlo porque aquí viene bob creo que así se llama ese estilo se supone que sube las pompis o lo que sea no les voy a mentir no me fijé en eso este si sube o no pero tiene bolsillos aquí o sea los que pueden usar también tiene bolsillos en frente o delante lo que mis pantalones otros pantalones de fashion nova no tienen y a mí me desespero porque quiero meter las manos quiero meter a no sé alguna cosa en el bolsillo no lo tengo nomás lo tengo atrás de hecho ahora traigo un pantalón de fashion nova de creo que de la última compra o sea de la anterior en este caso sería pero bueno este si digo si les interesa esta modelo es muy sencillo y todo no tiene a mí no me gusta bueno para mí cuando son así como destrozados y todo este es muy sencillo entonces este si les gusta tengan en cuenta que corre más chico y este al menos que les gusten cosas muy muy ajustadas y bonitos sí pero tengan en cuenta que corre un poco más chico y este y otro pantalón ahí está hasta el tobillo ese modelo aquí tienen muchos papelitos otro pantalón que me compré es uno azul que es así azul oscurito yo diría no sé cómo lo ponen en su página no sé si igual dicen azul oscuro y este como pueden ver no tiene bolsillos son o sea no son de verdad aquí tiene bolsillos atrás así se ve atrás este no es el mismo modelo o box o como sea que se llame aquí dice también 3x este viene ya más grande digamos así este aunque también dice 3x pero viene más más grande a ver este qué más les puedo decir se llama giana high rise ankle jeans este también viene hasta el tobillo se supone ahorita les digo por qué se supone este tiene 64% de algodón se estira mucho se estira más que el el otro y siento que este es más más delgado a lo mejor por lo mismo de que se estira más no sé el color me gusta mucho pero para mi gusto viene muy corto dirán igual y es porque así es el modelo es hasta el tobillo pero me queda como así de tantito dos centímetros un centímetro que se este yo o sea me hubiera gustado que fuera más largo digamos así ahora sí que no puedo culpar a la marca porque yo no recuerdo si tenían esa opción de que si lo quieres más largo o más corto o de de largo normal digamos así porque de repente tiene esas opciones no de que 3x largo por decir o 3x corto o sea dependiendo de la estatura de la persona no me acuerdo pero yo creo que no no tenían esa opción pero para que les miento me parece así pero puede que yo me esté equivocando entonces o sea no lo voy a tirar obvio a la basura ni nada ni lo voy a devolver ni nada por el estilo pero si este me corta me corta me queda un poquito corto para mi gusto pero bueno para día a día pues lo estaría usando tiene hilo ahora sí que amarillo como pueden ver alrededor el otro creo que lo tiene si lo tiene gris y pues nada entonces una pequeña decepción realmente si se ve bueno no sé si se ve en la cámara más corto pero cuando lo sé que dije y esto que es un short o qué cosa no o sea si me queda cortito si ustedes miden menos que yo este yo mido o unos 68 centímetros entonces tal vez si miden unos 65 por decir les va a quedar perfecto a mí me queda tantito corto al menos para mi gusto digamos así me queda arriba del tobillo y bueno estas han sido todas las compras para mí este las que hice en línea en la página fashion nova ahora vamos con esta bolsa de h&m que ya h&m empieza a reciclar y antes empieza a usar bolsas de papel aunque también tengo una bolsita que no lo es porque pagué en dos cajas fue en la misma tienda h&m en el centro un yo creo que la más nueva hasta el momento me parece aquí en la ciudad y este y que paguen dos a cajas diferentes porque si me compré una cosa para mí o dos si se puede decir así pero este la mayoría de las cosas son para mi hija entonces una bolsita es de plástico que pueden ver aquí y porque digo que técnicamente son dos cosas porque yo compré este pompón o como sea que se llame tenía descuento a su precio es a 99 pesos y costaba 40 pesos digamos que pagué menos de la mitad de su precio original y este solamente porque mi hija vio esto y le gustó y empezó ahí y bueno dije pues ya ni modo este obvio cuando vean este vídeo puede que no tengan las mismas promociones que todo lo que compré no sea las cosas que compré no tenían promoción excepto esto pero pues tal vez algunas de las cosas las puedan encontrar por si les gusta si son mamás de niñas chiquitas como mi hija que por cierto mi hija este mide peso como un niño de tres años para que tengan una referencia tal vez o sea ahora ya le queda ropa de niña de dos años como que corre chiquita normalmente bueno pero bueno regresando a para lo que pasa a las cosas o las cosas que me compré a mí me compré este cinturón buscaba cinturones como los que había ya comprado antes en h&m no los encontré encontré solamente este y éste pues lo compré no tenía creo que si tenía otro color creo que había uno plateado pero yo quería una vez y no había me compré uno negro y éste me costó 129 pesos y este es grande y yo digo tengo como tres de la tienda tres o cuatro dos creo que negros o uno negro uno beige y uno blanco y antes los había comprado ya la última vez no sé cómo hace dos años a lo mejor y costaban 100 pesos ahora ya 129 se ven un poquito diferentes que éste pero bueno como no había de donde más escoger pues ahora voy a ir sacando cosas una por una a cosas que le compré a europa que le compré para mi hija para renovar un poquito su closet este porque hay algunas cosas le van quedando más chicas digamos así este pantalón un poquito corto digamos esa se lo puedes poner pero ya le empieza a quedar corto o alguna este ropita de arriba no sea blusito algo así también ya más ajustado a lo que sea entonces éste compré algunas prendas éste no son muchas porque pues iremos comprando más obviamente cuando empiece a hacer mucho calor o algo así compraremos más playeritas y cosas así no necesariamente en h&m obvio y bueno una de las cosas que le compré o le compramos fue esta blusita o como quieran llamarlo como pueden ver pues bastante también podríamos decir primaveral tal vez este porque me refiero el estampado no flores cerezas este mariposas y todo esto y éste es de dos a cuatro años esto si le queda digamos a ella esta talla y costó 79 pesos se me hace muy buena a precio realmente había de diferentes tallas a tallas luego le compramos varios pantalones también hay un par de prendas más a prendas de arriba pero bueno aquí agarré un primer pantalón y este es de dos a tres años es este costó 199 pesos y es este pantalón con mariposas me encantan las mariposas así que no puedo pasar este por la ropa que tiene mariposas este obviamente para adultos no hay tanta cosa pero para niños o niñas sí y bueno se me hace bastante larguito y espero que le quede por un tratón por un rato este pantalón bien yo prefiero que el pantalón sea más largo que corto para este que ella lo pueda usar un poquito más tiempo digamos así me encantó este pantalón luego otro pantalón es éste con muchas flores había pantalones más claritos y todo y si de repente quiero comprarlos y de repente compro a pero finalmente más prácticos son pantalones ya sea con muchos colores o más oscuros y todo esto porque pues los niños se ensucian y mi hija que es muy inquieta y todo se ensucia rapidísimo este también costó 199 pesos es de 3 a 4 años o pues en centímetros 104 centímetros a mi hija no mide esto pero pues pueden ver que realmente no sea de repente los modelos son raros este de 3 a 4 años y este de 2 a 3 y no sé si pueda ver pero sinceramente no hay mucha diferencia de largo sea muy mínima y este y de este de 2 a 3 años creo que o no había o el pantalón era o sea había muy poca diferencia entonces mejor escogí este o esta otra pantalón citó creo que esto va a ser el último es este tipo mezclilla o leggings aquí que lo dicen también 34 años y este costó bueno no viene el precio pero creo que también 199 pesos una mezclilla muy sencilla tiene bolsillos aquí pero éste no tiene cierre ni nada por el estilo en lituania también le compramos a ropita y este pero nunca se enseñe porque pues ya la bien se esté empezado a usar y pues ya no se la enseñen a ustedes entonces está usando todavía esa ropa pero pues digo va creciendo entonces pues este es el tercer pantalón y quedan otras dos tres cositas tal vez otro otra cosa otra prenda para arriba es ese suetercito también de 3 a 4 años 229 pesos había muchos colores estilos o como quieran llamarlo de este mismo sueter no es muy grueso yo buscaba uno más grueso pero bueno es bastante así transparentito pero con con algo por debajo pues no está mal y me gustó este tanto por el color que es bastante práctico como por esas cosas que están aquí y dice kids will change the world así que pues no sé se me hizo bonito y pues digo había varios colores y el último suetercito que agarré es este es de 2 a 4 años y costó 169 pesos algo un poquito más clarito viene como pueden ver es tono como beige con puntitos negros y un corazoncito se me hizo tierno sin mucho detalle tal vez pero tierno bonito digo tampoco uno puede comprar pura cosa muy oscura hay que comprar de repente cosas claritas también entonces digamos que de todo este haul de todas esas compras es la primera cosa clarita y lo último que le compré para mi hija este son estos calcetines costaron $199 pesos y son tallas según que de 8 a 9 medio yo que sé este son bastante grandes o se ven bastante grandes pero de nuevo yo prefiero que le quedan cosas un poquito más grandes a que le duren más tiempo y se me hacen tiernos estos calcetines porque vienen con diferentes animalitos con perritos este conejitos gatitos y todo esto son varios pares déjenme ver cuántos dicen aquí 5 pares de calcetines así que pues también le duran bastante tiempo los calcetines pero bueno aquí esté la última compra que más nada hasta aquí este vídeo de compras de ropita para mí y para mi hija espero que les haya sido interesante entretenido si se han comprado algo ustedes de la página fashion nova algo que coincide que coincida con lo que yo me compré déjenmelo saber también si les han comprado algo a sus hijas de la tienda h&m algo que les enseñe también en este hall también déjenmelo saber y compartan este vídeo por favor en sus redes sociales denle me gusta de la en la campanita para que les siguen las notificaciones de todos mis vídeos y suscríbase de su canal síganme en mis redes sociales les mando muchos besos y abrazos me cuidan mucho y nos vemos en el próximo vídeo